Agarré por los cojones mi vida ininterrumpida Mira que busqué salida pero ni una fuera de esta liga Música la única rubrica de mi persona Fran acaba de llevarse el puto rosco de pasapalabra Rapface, cupcakes, hardcore a los lipnotes Business, más estrés, esto es lo que soy yo La combinación perfecta de tranquilidad y agobio 90% por cierto corazón en serio Hey yo, estoy haciéndolo incorrecto Así no hay un día que pase que no escriba un texto Sexto y séptimo sentido siento Rector, motivador del intelecto No hago dinero, no hago fama, yo hago el panorama Me da la gana de meterles ganas Esprice Montana Hay firmas por el barrio recordándome el game mama Otro color, otra real gama No hago dinero, no hago fama, yo hago el panorama Me da la gana de meterles ganas Esprice Montana Hay firmas por el barrio recordándome el game mama Otro color, otra real gama Y que mi cielo gris peseta no era gris en realidad Pero que mi locura sí existía Y que mi premio por hacerlo era la espiritualidad Pero que nunca más me lo diría Me la cancela de los miedos, el tiempo no pasa Me quito los grilletes solo cuando escribo en casa Soy el emoticón o tristón la carita en whatsapp Si Balba cerrando sus puertas abriendo otra etapa Quémame en tu fuego déjame morir de hambre Prefiero caminar tranquilo aunque sea en el alambre La cosa no es fácil ni pa' mi pa' nadie Yo hago música únicamente pa' liberarme Nota como rompe mi tono de voz salvaje Veo mucha pose en el rap y mantengo al margen Empecé la ruta indebida y sin equipaje Parece que no todo fue mal mirar este viaje Soy ley, la única realidad que existe Lo más cerca que estarás de lo que un día soñaste Rolls Royce No hago dinero, no hago fama, yo hago el panorama Me da la gana de meterle ganas Price Montana Hay firmas por el barrio recordándome el game mama Otro color, otra real gama No hago dinero, no hago fama, yo hago el panorama Me da la gana de meterle ganas Price Montana Hay firmas por el barrio recordándome el game mama Otro color, otra real gama No hago dinero, no hago fama, yo hago el panorama Me da la gana de meterle ganas Price Montana Hay firmas por el barrio recordándome el game mama Otro color, otra real gama No hago dinero, no hago fama, yo hago el panorama Me da la gana de meterles ganas, es Price Montana Hay firmas por el barrio recordándome el game mama Otro color, otra real gama